Y mis amigos del grupo Barlue y Asael Rivera en acción A donde quiera que yo voy me persigue el sentimiento Me robaste el corazón, tengo que reconocerlo Todo fue un simple coqueteo, te imaginas como te deseo Tengo algo que inventar, pero hoy no puedo A donde quiera que yo voy me persigue el sentimiento Me llenaste de pasión, tengo que reconocerlo Todo fue un simple coqueteo, te imaginas como te deseo Tengo sangre para amar, pero tú no creo No, 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 y la verdad, quisiera estar contigo Y no seguir encadenado a tu recuerdo Y la verdad, mi amor, si el caso es tan urgente Mi corazón está muriéndose por verte Y la verdad, mi amor, quisiera estar contigo Y no seguir encadenado a tu recuerdo Y la verdad, mi amor, si el caso es tan urgente Mi corazón está muriéndose por verte Todo fue un simple coqueteo, te imaginas como te deseo Te imaginas como te deseo Tengo sangre para amar, pero tú no creo No, 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 y la verdad, quisiera estar contigo Y no seguir encadenado a tu recuerdo Y la verdad, mi amor, si el caso es tan urgente Mi corazón está muriéndose por verte Y la verdad, mi amor, quisiera estar contigo Y no seguir encadenado a tu recuerdo Y la verdad, mi amor, si el caso es tan urgente Mi corazón está muriéndose por verte Y la verdad, quisiera estar contigo Y no seguir encadenado a tu recuerdo Y la verdad, mi amor, si el caso es tan urgente Mi corazón está muriéndose por verte Y la verdad, mi amor, si el caso es tan urgente Y no seguir encadenado a tu recuerdo Y la verdad, mi amor, si el caso es tan urgente Mi corazón está muriéndose por verte Y la verdad, mi amor, si el caso es tan urgente Y la verdad, mi amor, si el caso es tan urgente Mi corazón está muriéndose por verte